¡Muy buenas, grupo! ¡Otro vídeo más! ¿Cómo andamos? Y vamos a empezar ¡Qué enganchada tengo este juego, la verdad! Solo he fallado uno, ¿eh? Y era de Ava Que al final le salió todo bien Y me alegro por Ava, ¿eh? Se lo merecía Vale, a ver Sebastián, Juliet Eh... O Carl ¡Col! Vamos a por Carl Que no se diga, ¿eh? Era el último partido del campeonato nacional de instituto Como hace el equipo Se esperaba que Carl Liderase el camino hacia la victoria La presión era insoportable Bueno, esas situaciones son malísimas Eh... Todo saldrá bien Se repitió a sí mismo Pero era más un deseo que una convicción Voy a apartar esto aquí para que me moleste De repente se dio cuenta de que había una brujita a su lado Dios, Ladia ¡Qué enana eres! O sea, hueles gigantesco, tú eres enana Liderase le ofreció el trato Y... ¡Col! Aceptó ¿Qué videojuego está protagonizado por el personaje? John Maston ¿Eh? Vale ¿Dónde apareció por primera vez el personaje Scott Pringle? En una novela, en una película, en un videojuego, en un cómic ¡Ah! Ah, vale, vale Ya sé, ya sé quién es Scott En un cómic Scott Pringle es una serie de cómics muy buena Tuvo su película y es muy buena Es... No creo cómo se llamaba la... Sí, Scott Pringle Sí, no me acuerdo cómo se llamaba Las fuerzas del mal o algo así era, no me acuerdo Pero muy buena, eh Muy divertida Y los cómics muy buenos ¿Cuál de estas películas aparece Edward Norton? En el cabello oscuro Terminator Salvation Equilibrium American Story X No No, no, no lo sé, no lo sé No lo sé Vale No sé quién es ese actor ¿Qué son los Gachaman en el anime Gachaman? ¿Qué son los Gachaman en el anime Gachaman? Eros que defienden la tierra Animales mágicos Cantantes famosos Figurillas coleccionistas No sé por qué me da Ah, pues no, te saquen animales mágicos No sé por qué ¿Cuál es la capital de Polonia? Muy bien Eh, Parsovia Praga Viena Sofia Polonia ¿La capital de Polonia es... ¿Praga? No soy muy bueno con los mapas En la creación de cuál de estos videojuegos no estuvo involucrado Warren Spector Epicinmiki System Shock Fallout Deuxer ¿En cuál de estas? ¿En cuál de...? ¿En este videojuego? Eh... Eh... No lo sé No sé qué coño es Warren Spector Eh... Qué bueno soy La de... Ah... Siempre funciona ¿Cómo se llama el protagonista del anime The Prince of Tennis? ¿Cómo se llamará? Eh... Kunimichu Tezuka Este era el capitán Que hacía una técnica que le jodía el brazo Suzuki Fuji Este era el prodigio Este era el prodigio Tenía técnicas gigantescas Yushikiro Ishi Este era buenísimo sincronizándose con otro Yo me hechizo Estoy dando historia de anime y todo ¿Qué océano está entre el América y el África? Pacífico, Índico... Eh... A ver que lo pienso un poco A ver que lo pienso un poco Porque ahora mismo no lo sé No, cajón, esto siempre funciona Hostia, he fallado muchas, eh ¿Cuál de estos videojuegos puedes cocinar? The Legend of Zelda Presto The Wild Incide Más F. Andromeda Yoka Lai Hostia, esta es una pregunta hace poco, eh ¿Cuándo salió este juego? O sea Está claro que es The Legend of Zelda Porque tienes que cocinar Hay momentos donde tienes que comerte comida caliente y eso Que bueno soy ¿Veis? ¿Por qué no me preguntas cosas de videojuegos? O anime o que las falle Bueno Pero no historia Esta la fallo No sé por qué me da Sí, la fallo Bueno ¡Pobre cajón! Lo siento, dijo el Ariad Y luego desapareció A que la falla El partido empezó ¡Cajón! Estaba tan nervioso Que le temblaba las manos Intentando concentrarse Y relajándose lo más posible Hizo su primer lanzamiento Pero lo falló Ah, no, bueno, sí El batallero rival Lo golpeó limpiamente Fue un home run La moral del equipo Se derrumbó El partido Y estaba de perdido Bueno, a ver Tampoco es Tampoco ha acabado O sea Acaba mal, ¿vale? Pero no es que digamos ¡Oh! Oliver, Oliver Un perro Oliver Un lobo, ¿no? El cielo estaba despejado Y la luna llena Oliver estaba fascinado Por su belleza Yo me pregunto ¿Cómo sale un perro Que se llama así Hoy mismo Oliver? Porque no sé si es Porque tiene pinta De que es callejero ¿Aulló? Ah, no Pues eso ¡Oh! Se oye un perrito Y todo Aulló y aulló Pero la luna no Aulló de vuelta Así que siguió aullando Hasta que una sombra Apareció sobre la luna Eh, boogie, boogie ¿Qué estás haciendo? Preguntó la sombra Eres un perro No un lobo Ah, pues sí Que es un perro No un lobo No se supone que la Que le tengas que aullar A la luna Hombre, a ver Técnicamente hay perros Que es Que han aullado A la luna Pero bueno El sonido ni siquiera Viaja a través del espacio La luna no puede oírte Perro tonto Pero yo puedo arreglar eso De algún modo Oliver entendió Más o menos Lo que la sombra Estaba intentando decir Aunque él era un perro Eres más listo que a mi gato Hició una especie de trato Y la sombra Empezó a hacer preguntas Lo que no sé Es como un perro responder En la creación De la red social Está basada En la película Red social En la creación De la red social ¿Estaba basada La película? No entiendo La pregunta ¿Facebook? Es que no la he entendido En la creación De... Ah, vale La creación De que red social Estaba basada En la película De red social Vale Sí, Facebook Vale ¿Cómo se llama El protagonista De videojuegos Crono Tiger? Eh, Crono, vale Tiger ni el palo Hiro... Tampoco Zack, no sé quién es Crono De ahí Crono Pero sin la H ¿Cómo se llama La madre protagonista Del anime Shin-chan? Vamos, es que Me tenía una hostia Shin-chan Sakura no Mimiko no Nanako no Misae Misae ¿Cuál de estos desarrolladores No aparece en la película documental Indie Game The Movie? ¿Cuál de estos desarrolladores No aparece en la película documental? ¿Esto era una película documental? Fitsman Phil... Phil Fish Edward Miser Jonathan Bloop No sé Jonathan Bloop No sé ¿Dónde está El punto débil De los titanes En el anime? ¿Dónde estarán? Seguro que son los pies Bueno, cualquiera diría Que es el pecho No, es el cuello Bueno, a ver Mentira Es la nuca Es la nuca No el cuello Es la nuca ¿De qué estilo arquitectónico Es la catedral de Notre Dame? Eh... Seguro Catedral Eh... Gótico Rococo Barroco Románico Románico Eso... Sé cuál es la... Sé que es Notre Dame Pero... Ahí me ha dejado ¡Gótico! Pues mira tú No sé Dicho románico Que no sé por qué Dicho románico Pero bueno ¿Cómo se llama La niña robot Del anime Doctor Slam? ¡Oh! Eh... Doctor Slam Akane Kimidori Midori Yamu Eh... Yamabuki Mame Soramame Aralea Ah, vale Aralea Estaba buscando Aralea Esa es la... Primera obra de Toriyama Todo cómico ¿En cuál de estas películas Los protagonistas Viajan a través de un agujero de gusano? Gravity Alien El octavo pasajero Marte Interestelar ¡Oh! Creo que es Interestelar ¿Cuál de estos personajes Los protagonistas Dejan a través de... Interestelar Muy buena la película La recomiendo Dura mogollón Pero es muy buena ¿Quién es el Capitán América? Está claro Es Clark Kent Jeje No Tony Stark Bruce Bane Clark Kent Stevie Rogers Stevie Rogers Aunque también puede ser Falcon Eh... O Bucky Depende Por favor No me falles esta ¿Vale? Es un perrito muy bonito Joder Es que... No hace daño a nadie El perrito ¿Ves? ¿Cómo? Pero dice Dijo la sombra Aquí iba a decir la realidad Y luego desapareció Oliver aulló tan fuerte como pudo Esta vez Sovillido viajó a través del espacio Llegó hasta la luna Y rebotó de vuelta Y le reventó los tímpanos Pareció como si la luna Le estuviese contestando Oliver se sintió querido Era un perro callejero Vamos Vale Sebastian Juliet Elsa Elsa ¿Por qué no? No sé No sé por qué me da Elsa ¡Oh! No me lo creo Es... Es una mangaka ¡Seguro! Elsa era la fundadora Y única miembro del club de manga ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Era una mangaka Aparentemente El manga no era popular Entre los estudiantes De su instituto Así que no tenía muchos amigos ¿De qué me sonará eso? ¿Verdad? ¿De qué? Un día empezó a leer Un manga romántico Sobre chicas del instituto ¡Oh oh! La pronóstica de la historia Era la chica menos popular Del instituto Pero sorprendentemente La chica más sexy del instituto Le pidió una cita Bueno a ver Está bien ¿no? He dicho No sé por qué Lo había entendido mal Y por eso he dicho ¡Oh oh! No en el sentido de que Está bien Está bien Entonces Elsa recordó Que el baile de fin de curso Se acercaba Cerró los ojos Y fantaseó Con ser la protagonista De ese manga ¡Venga! De ser una chica sexy Le pidió que fuese Al baile con ella Y lo vamos a hacer Cuando volvió a abrir los ojos Había una Bella bruja en la puerta ¡Oh laria! Lo jodas de verdad ¿Eres del club de manga? ¿Quieres ir al baile De fin de curso conmigo? Le preguntó Elsa Quiero ofrecerte un trato Le contestó a Lariat Lariat explicó el trato Y Elsa lo aceptó Vale ¿Qué anime Es la protagonista Del anime Princess Tutu? Ah que no ¿Qué animal Es la protagonista Del anime Princess Tutu? ¿Qué animal? Princess Tutu No tengo ni idea De qué es eso De Princess Tutu ¡Tigre! Pato No sé ¿Por qué crea El protagonista Una armadura De la película Iron Man Para escapar De un grupo De terroristas Para matar Al hombre El hombre murciélago Para vengar A sus padres Para luchar Contra el crimen A ver No nos equivoquemos No nos equivoquemos Y estos dos Creo que no existen Aguja Aria Si lo recordáis Es la hermanita Pequeña De los stars Vamos La pequeñita ¿Cuál de estas películas Estrenó antes en el cine? Frozen No El lobo El lobo De Wall Street Harry Potter Y la reliquia De la muerte Parte 2 Origen Harry Potter ¿Origen? Como no sabía Que lobo era Origen Y sonaba Algo nuevo ¿Dónde empieza El videojuego De Telltale? En un hospital En un avión En un coche Para ver En un hospital Empieza la serie En un avión Empieza Una miniserie En un hotel Empieza otra miniserie En un coche Que además El protagonista Le llevaban a la cárcel En ese mismo momento A cárcel O a ejecutarle No me acuerdo Que era ella exactamente Pobre Elie ¿Con quién se casa Roger en la película En la película De Disney 101 Dalmatas? Roger era Vale Anita Nani Perdita Penny Hostia ¿Quién era Roger? Roger era El dueño ¿No? Era Anita ¿No? Anita Eso es Roger y Anita ¿Cuál de estos No es el color De uno de los anillos De la bandera olímpica? Marrón Negro Verde ¿Cuál de estos No es el color De una Vale 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 ¿Cuál de estas películas Cuenta la historia De una madre Su hijo Y su hija Mi vecino Totoro Perfect Blue El viaje de Chihiro ¿Cuál de estas Cuenta la historia De una madre Su hija Y su hijo Vale a ver Mi vecino Totoro Creo que no Perfect Blue Tiene su Mira Entre estas dos Tengo mis dudas ¿Vale? Porque el viaje de Chihiro No O si Espera Mierda ¿Cuál de estos videojuegos Empieza Con el secuestro De una princesa Golden Sun Dragon Age Dragon Age Origins Sinmude 2 Final Fantasy 9 Soy un gran fan De Final Fantasy 9 Amo Final Fantasy 9 Quiero un remake Bueno De Final Fantasy 9 O sea Final Fantasy El mejor final De la historia Para mi No 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 falles No No Esta tiene que salir Esta tiene que ir al baile Gracias Felicidades Dijo Leal Y luego desapareció De pronto Una chica sexy Entró a la sala Elsa la reconoció Era Bárbara La capitanada De las animadoras Joder Era En este Es el club de manga Preguntó Bárbara Por favor Dime que no tienes pareja Para el baile De fin de curso He esperado demasiado Y ahora todo el mundo Está Está cojiendo O sea A ver Me estás diciendo Que la animadora Más sexy De O sea No tiene pareja No me lo creo Ni yo me lo creo Ni nadie que me esté viendo Este vídeo Se lo cree Eres mi única opción Es que nadie Se lo cree Nadie Nadie Vale Una vez más con Elsa Y termino el vídeo Oh que guapa está Elsa se puso su mejor vestido Y se preparó Para ir al baile De fin de curso Todavía le costaba creer Que la capitana De las animadoras La hubiese invitado Era tan afortunada Pero tal vez No lo había pensado Lo suficiente ¿Qué iba a pasar ahora? Probablemente no tendría Nada en común ¿Iba a ser una noche Incómoda? ¿Le odiaría a Bárbara Y se arrepentiría De haber ido con ella? Espero que le caiga bien Pensó Elsa No cuentes con ello Dijo Lariat Apareciendo de la nada ¿Quieres jugar? Juguemos a juego ¿Cuántos pies Es una yarda? No lo sabía Disculpadme O sea 6, 12, 3, 22 No lo sabía ¿Cuál de estos animes No está basado En una novela visual? Stingade Figuras y no Konomi Noga Megatalia Vale Esta y esta sí Es que Stingade Me hizo nada De haberlo visto En alguna novela Por ahí ¿Cómo se llama El protagonista De la serie De videojuegos De Hitman? La gente 47 Black Star Grey Fox Corvo Antano Vale Corvo es de Disonore Grey Fox Es de Metal Gear Black Star Soul Eater Vale ¿De qué otra serie De animación Es una secuela La leyenda De Korra Vale Va a estar La leyenda De Ang Bueno es que Está muy claro Dofu Samurai Jack Cazadores de dragones No sé cuál es esta Samurai Jack Es muy buena Dofu No sé cuál es Pero es Avatar La leyenda De alguien Pues a ver Se nota La leyenda De Korra La película Estuvo bien ¿Quién es Percy Luz roja Luz roja Verde y azul Blanco Coño Sois gilipollas O sea Edito Fotos Y no me lo sé Muy bien Gerai Muy bien ¿Quién es el antagonista Principal de la película Iron Man 3 Hidra Mandarín Loki Yervis Val Hidra No Porque eso es en Los Vengadores 2 Loki No Es el rival de Thor Yervis Es el mayordomo Virtual de Iron Man El mandarín Que no es el mandarín O sea Ese mandarín No os lo creáis Si veis la película Iron Man 3 Ese no es el mandarín Promesa Buscar el mandarín Y luego compararlo Con la película Y veréis Como no es Pero es el mandarín No queda otra ¿Qué elemento contiene Todos los ácidos? Calcio Carbono Hidrógeno Sulfuro Mierda Mierda ¿Por qué le he dado? Nada Bueno No pasa nada ¿Qué es un Lancer? Un robot en Metal Gear Un arma en Gear Solid War Un vehículo Más efect Un Lancer Vale Un Pokémon No Más efect No Vale Venga Por favor Deja que se diviertan Porfa Porfa Lariat No Una más No Lo siento Dijo Lariat Y luego desapareció Pero a ver Tampoco hace falta Que te conceda el deseo Puede pasar algo bien ¿No? O sea A ver Puede pasar algo bien La noche mágica Dio comienzo Bárbara le hizo preguntas E intentó hacerla reír Incluso la presentó A sus amigas Esta creo que le gustó Pensó Elsa El último baile Que hija puta Esto ha sido una mala idea Esa no se había sentido Peor en su vida Pobrecita Es que vaya Que el juego También te pone unos Vale Pues nada chavales Si os ha gustado el vídeo Si no Pues lo vamos a hacer Dejar un comentario Aquí abajo En la cajita Comentarios Suscribiros para más Y compartir el vídeo Si siempre me ayuda mucho Lo siento por Elsa La verdad que Tenía que haberme lo curro más Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima